huepa que es la que hay corincho y mira hoy puedes creer que me estoy tirando otra aventura ay dios mío pero quién es esta salió de la casa ya me di la primera mata del día no hay nada mejor que un pincho vamos para el charco azul en vega baja bueno no vamos estoy estoy en el charco no técnicamente de camino caminando al charco azul oh my car al fin llegamos a medir me traqué perdida del mundo a la carilla que es la que hay gracias me piqué la peluca obligado necesito porque aquí los mosquitos le gustan la comida china qué rico es la naturaleza y mira aquí se me sale una foto como que escucho el río un poquito aquí qué rico es ese sonidito me encanta el aire fresco ya me di la primera matada del día walk in the dirt ay 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 estoy aguantando de alguien porque ya me di una matada hasta acá bien más mira el codo un poco de agua si me preguntan dónde ando estoy nadando en el río otra vez dos minutos en silencio todo eso que no entiendo y descubro el mirar río sonrío y me río y me río y me río y me río y me preguntan dónde ando estoy nadando en el río otra vez ¡¿Dónde está?! ¡Está llorando! una tita de la canción más apropiada para este momento. ¿Cómo dice? Río, sonrío y me río, sola entendiendo. Sobreviví y regresar del charco. Estuvo riquísimo. En verdad que me encantó, me encantó la aventura. Estuvo demasiado rica, en verdad que no está súper peligroso, pero obviamente mis zapatos no estaban cooperando conmigo hoy, o sea que me di una matadita. Pero está cool, está bien cool. Ahora tenemos hambre, o sea, vamos a comer. Llegamos a la playa de Baja, pero está tan fricking full, mira esto. y la playa tiene que estar igualmente explotada. Pero por aquí hay chinchurritos para comer, así que tenemos hambre. Vamos a comer. Ok, llegamos a un sitio que como que tipo food shark park. y hay opciones, pero yo quiero un pincho. La metieron acá. Ahí dice... Buenas. Buenas. Tenemos un cojón de pinchos de pollo. Buenas. Buenas. Ese pincho de pollo está en un bus stop. Para comer el pincho que se joda, en verdad. Así lo hacemos bien, bien clásico. Pincho party, pincho party, pincho, pincho, pincho. No hay nada mejor que un pincho. Cuando tiene hambre. Y un pincho grande. Jugoso. Tiene sabor. No hay nada más caliente. No hay nada más caliente. No hay nada más caliente. ¡Ah! Cuatro de cinco plátanos. Es grande, tiene buen sabor. Pero he probado pinchos más brutales. Mmm, pincho. Espérate. Ahora... El pancito. Ah, no... No, le voy a quitar un plátano porque no, le echaron un ajito, el pan, ese es obligado, el ajo en el pan, I'm sorry, no, tres de cinco plátanos. Está adicional, está adicional, el pancito con un ajo está adicional con los pinches. Literal, no lo hacen el mismo tiempo. Nunca lo hacen. Literal. Tenemos un pincho de puerco, de cerdo. El de cerdo, le doy cinco, cinco para bueno. Salsita de ajo. Suelta, suelta. Ok, me parqueé en este parque de playa, que yo creo que un día deberíamos hacer camping aquí. Aquí está la Jeep, aquí está Zeta y mira. quiero decir, hola tuve esa vista levantarte a eso hola terminamos una playita por ahí y ahora vamos a ir a comer en Suleiman's BBQ mega comida papitas? oh my god, eso parece muy bueno oh my god mmm que tengo frio Janser Hoodie, hello representa Janser.co, si me quieren apoyar Janser March For Any, me voy a moler de la comida que estamos comiendo ahora porque tengo una hambre nada mejor un pollito, un arrocito para curar el alma mmm, wow mmm y la refocatura está riquísimo un saborcito bien bueno, este arroz me recuerda a New Year's quedo frio con el caldito que mas me gusta es el de la alita porque yo soy una alita girl, you know este pollo tiene un sabor no, 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 no la mejor parte es la piel la piel está grisgris como literalmente yo como la piel que está crunchy mmm tu sabes que sin medication no se vive pero mira estas papitas son cortadas en la casa eso tu no lo ves nowhere no 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 la comida va a ser feliz la comida va a ser feliz como terminamos el chile venimos para chile solamente para un molte un molte si muy desagradable yo me acuerdo en el día esto chorreaba chocolate si no no esta buena pero yo me acuerdo que tu rompías ese molte y era mucho mucho y bajaba el chocolate como que si alguien se rompió la fuente de agua cuando iban a parir bueno aquí terminamos la noche todo el mundo es altera oh my god super engordante hoy somos boricua hoy fuimos a rio comimos pincho comimos molte que mas hicimos bien boricua chinchoreamos chinchoreamos bueno nos vamos chinchoreamos pues si esperan que disfrutaron este vlogcito jangueando conmigo y el corillo antes de que la locura empiece del negocio tengo un tiempito libre yo lo estoy disfrutando asi que nada cabrillo gracias por compartir conmigo te quiero con cojones y te veo en el proximo vlog ok? checamos chinchoreamos